Normal, un día de práctica, adaptándome aquí hoy al equipo, muchos muchachos ya yo los conozco y nada, es ready para cuando ya vaya a jugar. Ya tengo un mes practicando y ya paro todos los días, estoy ready del brazo. Bueno, este año quizás no fue como yo lo esperaba, no jugué la cantidad de juegos que esperaba, pero nada, traté de salir al terreno cada vez que me daban el chance, hacer mi trabajo y pude hacer algo ahí y nada, con el escogido todavía no sé, creo que la regular, no sé si para Ranroby. Para mí es un honor jugar para Pujol, una estrella de Grandes Ligas, un Salón de la Fama y nada, voy a disfrutar mucho de estar al lado de él, aprender de él, que es lo más importante, ya que tuvo una carrera en Grandes Ligas de Salón de la Fama y cualquier pelotero quisiera estar al lado de él. Bueno, ya yo creo que estamos activos en el roster de la semana y creo que mañana, si Dios lo permite, vamos a estar ready para ayudar al equipo lo más que yo pueda, tratar de aportar para ganar, que eso es lo más importante, ese es el objetivo de nosotros aquí, es ganar. Bueno, este año no tuve el chance de que echar mucho, tuve más de DH y eso, pero eso quiero que echar un poco más, terminar, no sé cuántos juegos vaya a jugar en un mes, pero tratar de que echar los juegos más posibles para ponerme ready en la defensa. No, no, estamos ready, la salud está bien, gracias a Dios, aquí quizá la tres vaya a jugar, que echando, DH y primera, lo importante es estar en el equipo y ayudarlo a ganar, que eso es lo importante.